So, seguimos con otra reacción más aquí en el canal y ahora me toca activarme con una que me llevan pidiendo durante este directo, que por cierto, tú que estás viendo el replay, si de repente quieres formar parte de estas reacciones live, no olvides unirte a mi canal de Twitch, vas a encontrar el link en la descripción de este video. Me llevaban pidiendo, Taylón, actívate con lo nuevo de Kendo Kaponi. Kendo Kaponi aparentemente es back colaborando con Davey en lo que es su más reciente EP, que por cierto, en el momento en que estoy grabando esta reacción no he tenido la oportunidad de escuchar ninguno de los temas. Si de repente tú te activaste con el EP de Davey, déjame saber en los comentarios con qué otro tema de ese EP yo me debería de activar y de repente nos activamos en el próximo directo. So, repórtate en la caja de los comentarios. Vamos a ver qué es lo que con el tema de Me va cabrón, Davey featuring Kendo Kaponi. Si me muero mañana no me llevo nada más que mi palabra, vas a coger el golpe de la vida si no te le cuadras, quiero suelta en la calle pero es que me amarra, hay que tener cuidado con las putas pero es que a mí me gusta mi endiabla, yay. Yo lo estuvo hablando en este mismo directo, Davey es uno de esos artistas que todavía no se le ha decapiado full ahora. Sí puedo ver que ha ido mejorando bastante, por lo menos para mi gusto personal y lo que yo puedo ir observando. Hemos visto cómo estaba manejando diferentes tonos, metiéndole nuevo flow. No puedo decir que se la estoy capiando full pero sí estoy viendo el progreso en lo que es Davey. No puedo decir que se le multiplique, yo sigo haciendo tickets y eso es sin bajar el zipper, la golpe con el chipe y el palo adentro del system, que lo menos tu y quien te caíste. Y yo no jodo con nadie pa' que no jodan conmigo, me jodí por lo mío, esto no fue chivo, ellos me envidian, yo no los envidio, unos que eran mis amigos, por ahora son mis enemigos. Le mandaron al bro y los dejaron vivos, estamos casando todos los días activos, me vieron bien y les dolió. Deja que yo pillé el que me asedió, ese cabrón me rompí y se escondió, huele a bicho, mamá, eres el que pasó. Llega a la ataque y mucho me agotó. Fíjate, Davey era uno de esos que al principio pues yo lo conocí con todo lo que fue la movida de John Chimmy y todo ese movimiento que ha creado varios artistas que se han dejado sentir con esa misma ola, dígaselo sé, dobletas y todo a la vuelta. Y pues todavía no le había tomado tiempo a escuchar bien Davey, poco a poco voy escuchando nueva música y el pana le va metiendo, le va metiendo. Y pues todavía no le había tomado mucho más, pero aquí si es por respeto lo arriesgamos todos. Muy bien. Cuidado donde se paren, si los pillen la mamel. No tengo ni que decirlo ustedes, ya saben, se fueron, estamos esperando que bajen. Cuando sientan la brecha nos llamen. Y tú y tú, Cori y yo, que me lo mamen, cabrón. En el club, en la club, las baby son del to' en la muñeca, un IP en el cuello y el blanco. Y me saca pronto, ya no le voy a dejar de ser más. Ese corito está fresco y me gusta el corito. El verso de Davey estuvo bueno, pero ese corito está fresco y me gusta el coro. No se paren, si los pillen la mamel. No tengo ni que decirlo ustedes, ya saben, se fueron, estamos esperando que bajen. Cuando sientan la brecha nos llamen. Y tú y tu, Cori y yo, que me lo mamen, cabrón. En el club, en la club, las baby son del to' en la muñeca, un IP en el cuello y el blanco. Y tú y me, pa' cabrón, gracias a Dios, porque se me hará ser los matados de to' Y es mal que me deseen, que se le multiplique, yo sigo haciendo ticket, yo sé sin bajar el zipper. La lope con el chipe y el para dentro del system, de lo menos tú y quien te caiga el tren. Y esa entrada le quedó frechi, le quedó frechi. Me gustó que creó el jipeo, porque era algo que yo estaba hablando durante la entrevista que hice con Chente. Esta nueva generación de repente está haciendo los temas un poco más cortos, donde le meten un verso y le meten simplemente un coro, verso, coro y nos fuimos. Pues de repente este tema ya se sentía así, que iba a terminar ahí. Él dice, no, mira, ¿qué hacemos? Le metemos las pautas. Y él dice, nada, si le va a meter a alguien, tiene que aplicarla. O sea, me gustó como entró ese jipeo para que entrara la parte de Kendo. Vamos a darle para atrás. Chava para el carajo. Chava para el carajo. Chava para el carajo. Cuando toca, toca y hay que darle play como la guerra de los lobos con M por Ato Rey. Solo con violencia yo creo en la ley. Ya ni sé cuántas veces la muerte se ha comido el fey en Agüey, pero mis panas rompieron el relay y el demonio de la tinta. De regreso a la jornada, todos estos años con el predado no ha sido por ganas. Es indiscutible el talento de Kendo. Yo creo que no existe un podcastero que pueda decir que Kendo es una mierda. Y el que lo haga es porque es un loco. No sabe el género urbano. El talento de Kendo nunca ha sido cuestionado. Que lamentablemente sea por mala suerte de la vida, sea por decisiones propias. Kendo no ha llegado a explotar ese talento al nivel que merece, al potencial que todos sabemos que Kendo puede dar. Pues esa es la parte que muchos nos cuestionamos y es un poco lamentable. Porque cuando se trata de liriqueo, lo he dicho en otras reacciones de Kendo, cuando de repente hicimos la reacción del disco de él, Kendo es de los pocos que cuando te hace un intro o te tira las barras, maybe no tenga el flow más, hijo de puta, pero cuando lo que él dice tú lo sientes y tú sabes que se la está viviendo, que es real. Y es de los pocos que transmite eso todavía hoy en día en sus canciones. En este verso, eso ahí de cuando van a la guerra de Emi y los lobos en Ato Rey, tú sabes, ese es el flow de Kendo que todos quieren escuchar. Esperemos que este 2024, ¿verdad? Kendo tenga un año un poco más positivo y pueda finalmente exponer su talento como merece, porque el pana la tiene full. El domingo de la tinta de regreso a la jornada todos estos años con el predo me han sido por ganas si cojones me tienes de tener razón una corazonada y te aplico por nada. Tantas vidas inocentes las portadas si tu mujer no tiene visa de lealtado o deportada así que no te pegues, baby, ya estás alertada. Kendo no te pongas abusador. Baby, es que mi vida es complicada pero el pueblo justifica, mi infancia no fue educada en mis ojos no ven nada, este odio lo custodio detrás de la... y muchos cantantes con películas cruzadas y terminan en pesadillas su cuento de hadas tú la tienes para arrancar así de nuevo suéltala de nuevo Gaby y el impacto de lo que te impacta son como veretas y el seguro ese estilo es Ken a otros artistas eso no le funciona el que tú suenes como que estás cayendo hasta incluso un poco hasta fuera de tiempo no a todos los artistas ese estilo le funciona ahora Kendo eso de parar y hablar con más barra y que suene como que hasta un poco fuera cuando termina el único que domina esa vuelta así es Ken me gustó esa parte suéltala de nuevo Gaby y el impacto de lo que te impacta son como veretas y el seguro se desgasta, el tirador me paga el saco si el costume es o la plata aquí solo hay un demonio, 2.40 la mía con la de rap me metió, me metió regresó el demon, oíste regresó el maldanteo, muchachos Gaby Music la pista está cabrón y esta vez es con Davey papi tú sabes quién es esa pista le quedó a Gaby Music le quedaron duras y esta vez es con Davey papi tú sabes quién es Underwater mira ahí me voy a la gol tienen que mamarnos el bicho cabrón, tú sabes que el que anda con los que son directamente es de la jungla y huele a la gran puta los marcianos te voy a decir algo la familia ahora han paso de nuevo oye y para ponerte claro no hay relevo es que no hay peor ciego que el que ve y lo cierra de nuevo no te hagas el loco cabrón ustedes saben quién es el duro en esta línea Underwater dile Jedi dile Gaby opinión del tema me va cabrón de Davey featuring Kendo Capón yo le voy a dar a este tema nueve le voy a dar a este tema nueve me gustó la pista bastante me gustó el coro de Davey el verso de Davey lo encontré bueno estuvo bueno ahora el verso de Kendo me encantó la entrada me encantó el palabreo de Kendo se siente ese Kendo freschi como estamos acostumbrados no se siente ¿sabes? viejolo está actualizado lo sentí freschi en este tema me gustó incluso que tiene como que referencia a esos estilos TBT de Kendo a mí me gustó esperamos que sea verdad que el demonio de la tinta está de vuelta y siga manteniendo esa contentencia musical dándole a sus fanáticos música constantemente porque creo que todavía está en un punto donde si Kendo se pone para la vuelta y finalmente tiene la oportunidad de enfocarse en un buen plan de trabajo creo que esto puede ser uno de esos años donde Kendo tenga uno de los mejores años de su carrera pero nada tú que estás viendo el replay yo voy a leer ahora la opinión de los que están live conmigo pero tú que estás viendo el replay repórtate en la cajita de los comentarios y déjame saber qué te pareció este tema de David featuring Kendo qué te pareció el comeback de Kendo a nivel de palabreo era lo que estabas esperando eres como yo que está ansioso de escuchar nueva música de Kendo porque si viene con palabreo así creo que esto puede ser uno de los años más duros de Kendo déjamelo saber en la cajita de los comentarios si quieres formar parte de estas transmisiones live vuelvo y te lo repito tienes que unirte a mi canal de Twitch últimamente YouTube está medio llorón o de repente los live que hacemos en YouTube son específicamente de tópicos urbanos o ciertas reacciones en específico pero todo el contenido live lo estamos grabando en Twitch vas a encontrar el link en la descripción de este video todas mis redes son Mundo Tailón y yo sigo en el indirecto más duro de género urbano ya already know